Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, porque vamos a hacer esta misión, este desafío, por supuesto, de planta la evidencia en Rincón Rencoroso, o en la fábrica funcional. Tenemos que plantar tres piezas, obviamente, así que vamos a ver las ubicaciones. No se te olvide ir a la tienda en Apoya a un creador y poner a mi nombre, Raba H-Rex, todo en mayúsculas, como lo estás viendo, para apoyarme como creador en la tienda de Fortnite, claro que sí. Ok, hermanos, lo que tenemos que hacer es caer justamente abajo de pantano pegajoso, aquí a la izquierda, hasta abajo. Ok, vamos para acá y aquí vamos a tener las tres ubicaciones para hacer esto. Vamos a entrar por la puerta izquierda al lado del camión y vamos a tener la primera ubicación. Así que justo aterrizando, vamos, 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 aquí va a estar, mira, uh, la, la, aquí está, mira, coloca buzones rotos. Así que automáticamente tenemos la primera de tres, nos falta obviamente salir por esta puerta, caminar alrededor de las casas para encontrar la siguiente que está en la esquina a la derecha, de esta manera, aquí mismo. Así que de esta manera tenemos dos de tres y tenemos que seguir dando la vuelta a los alrededores, de esta forma, chicos. Claramente nada más es caminar y caminar y atrás de este bote de basura tenemos la última, ¿ok? Entonces coloca buzones rotos, tres de tres, desafío completado. Entonces el mapa se vería así, primero caes por acá y vas rodeando, ¿vale? Exactamente, desafío completado. Ya sabes que te puedes suscribir y activar esas notificaciones, esa campanita para no perderte ningún otro video de Fortnite. Así que vete a suscribir nuestro enlace, de verdad que, bueno, pues si en verdad te ha funcionado y te ha ayudado rápido este video a completar el desafío, pues estaría padrísimo que te suscribieras. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Adiós.